El proyecto para contar con un EVAIS que atienda a gran cantidad de la población que acude al Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón está caminando. Luis Carlos Vega, director regional de servicios médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social, detalló que ya se tienen los recursos que provienen de un fideicomiso. La inversión sería de 14.5 millones de dólares y se proyecta que esté lista en unos tres años. La intención es que sea un servicio de 24 horas. El proyecto para Pérez Celedón está dividido en dos etapas. Hay una etapa inicial que es un área de salud tipo 2 y un área de salud tipo 1. La que está actualmente ya con la unidad de ejecutor del proyecto, ya tienen un director, es la tipo 2. Eso viene a descongestionar el hospital de Pérez Celedón porque es un servicio nuevo que va a tener servicio de emergencia, va a tener servicio de rayos X y va a tener servicio también de emergencias. Entonces obviamente aquí viene a descongestionar un poco lo que es el Hospital Escalante Pradilla. Va a funcionar igual 24 horas como un servicio de emergencia. Ese tiene un valor de 14.5 millones de dólares y va a ser administrado o va a ser direccionado por el nivel central. La intención es que pronto arranque ya que está aprobado y se está en la asignación del director del proyecto. La obra cuenta con una ventaja y es que la institución ya tiene el terreno ubicado en tierra prometida, el cual les fue donado. Es a través de un terreno que nos hicieron una donación, un señor que falleció de la comunidad y que obviamente nos vino a solventar la necesidad que tenemos en Pérez Celedón. Es un proyecto a corto, mediano plazo, eso quiere decir que puede durar entre dos a tres años la construcción y es un servicio llave en mano. La idea es que las comunidades cercanas tengan la atención primaria en esos cebais. Los cebais, el primer nivel de atención es de cercanía con la comunidad, entonces no se puede pretender de que una gente que viva, por ejemplo, en Pejiballe, vaya a tener que venir hasta acá. Los cebais tienen que ser o estar cerca de la comunidad, ¿por qué? Porque esa es la función básica de que el paciente diabético, el paciente hipertenso, el paciente con colesterol triglicérido alto tenga cerca de su comunidad un evaiz. Entonces obviamente que viene a tratar de solventar un poco la necesidad que tenemos en Pérez Celedón Centro, en San Isidro Centro como tal, y el área de salud tipo 1, que sería la otra área de salud que está también prevista para construcción, pero en un mediano, largo plazo, que serían 5 o 6 años, es de Daniel Flores hacia allá, para tratar de solventar la necesidad que tiene, porque Pérez Celedón se está expandiendo más bien hacia Pejiballe, ese lugar hacia allá. Según Vega, la intención es que poco a poco se descongestione el hospital Escalante Pradilla.